Música ¿Donde es? ¿Más allá? Música ¿Qué es esto? ¿Qué es? Está en la pista ¿Qué haces? Música El Espíritu Santo Esa, la hueá entretenida, hueá Tampoco es mía, hueá, échalo Ya, ¿seguimos? ¡No! ¡No! Oye, qué lugar seguro Oye, qué lugar seguro Oye, qué lugar seguro Oye 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 ¡Hola, hueá! ¡Vamos! 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 No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no, no